Buenas noches, bienvenidos a ojalá fin de semana, feliz día del amor y de la amistad en este domingo 14 de febrero. Buenas noches querida Amigangeli, usted está muy en negro. Oigan, no me diga algo así que ya Juli me estuvo reclamando, dice Juli ahí, pero vengan que hay ustedes negros justamente hoy en San Valentín, pero de eso se trata porque es precisamente lo plural y lo diverso lo que nos hace interesante. San Valentín nos acoge bien. Y el amor no es un color. No, hombre, no, es una posición del espíritu. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega de ojalá fin de semana un grandioso contenido para el disfrute de todos. Con la presencia del presidente de la república, Danilo Medina, ejecutivos de la cadena Hard Rock Internacional dieron el primer palazo para el inicio de los trabajos de construcción de su segundo hotel y casino en el país. Hard Rock Hotel y casino San Domingo tendrá 400 habitaciones y suites de lujo, además de ofertar un moderno casino de clase mundial, construido en un área de 33 mil metros cuadrados, lo que le convertirá en el más grande de la capital y el más alto de la región del Caribe. El nuevo hotel, cuyo inicio fue bendecido por Monseñor Agripino Núñez Collado, será construido en la avenida Brown Lincoln, esquina Calle José Andrés Aibar y se espera en operación en diciembre de 2017. Con la construcción del segundo Hard Rock en la República Dominicana, se contempla una oferta de alojamiento para turistas de 400 habitaciones y suites de lujo, que contemplan además un edificio de 40 pisos. El director del CIRD, Jean Alain Rodríguez, afirma que el país se encuentra en su mejor momento como destino de inversión de la región, esto debido a la estabilidad política y económica que vive. Del hotel más grande jamás construido en nuestra ciudad capital y el edificio de mayor altura en todo el Caribe. Hard Rock Hotels y Casino ya ha invertido anteriormente en el país y es una cadena de hoteles de renombre y calidad mundial en todas las partes del planeta. Escoger de nuevo a la República Dominicana como destino de inversión para un proyecto de esa magnitud no es, señoras y señores, ni una casualidad, ni un acto irreflexivo. Decisiones como estas se deben, sin lugar a dudas, a lo que ha vivido la República Dominicana en estos casi cuatro años de gobierno del presidente Danilo Medina. Un desarrollo extraordinario que alcanza a los sectores más diversos y los impulsa de manera simultánea, sin descuidar detalle alguno. Declaraciones que son secundadas por el presidente de Hard Rock Hotel y Casino, Roberto Chapur, quien afirma que la República Dominicana tiene una fortaleza en el sector turístico. Afirmando que la obra, que tiene un anteproyecto de presupuesto de unos 50 millones de dólares, constituye el siguiente paso de risor dentro de su plan de expansión de inversiones en la República Dominicana y se proyecta iniciar sus operaciones a finales del 2017. La ciudad tiene un enorme potencial turístico. Normalmente lo hemos visto como una capital de trabajo y posiblemente ustedes no se den cuenta, ya que lo ven casi a diario, pero el casco antiguo de la ciudad, la gente, es una maravilla. O sea, uno puede caminar aquí, no hay toda la tranquilidad del mundo, toda la amabilidad. Hablando un poco en dominicano, nos ha dado por la seguidilla de invertir. De su lado, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, indicó que la nación dominicana está bien posicionada a nivel internacional, donde destacó que de 46 países, solo Brasil recibe más ingresos que la República Dominicana en materia de turismo. Esta marca que haya venido a la República Dominicana y que haya vuelto a apostar y que esa apuesta no sea en una zona turística del país, sino en la capital, que tiene un atractivo turístico diferente a los polos turísticos de playa que tenemos nosotros, nos da una idea del lugar donde se está situando la capital de la República Dominicana. Asimismo, el representante de la Asociación Nacional de Hoteleros y Restaurantes, Arturo Villanueva, aseguró que con esta propiedad fortalecerá la propuesta turística de alto nivel en el país, haciendo énfasis en el turismo de convenciones y negocios. Entonces, un crecimiento sostenible de la ciudad de Santo Domingo. Creo que esto nos pone en otra perspectiva, porque siempre habíamos sido solo vistos como destino de sol y playa. Ahora somos vistos como Isla del Caribe, como el principal destino por su diversidad de ofertas. Esta construcción tendrá un casino de 23 mil metros cuadrados y considera generar 800 empleos directos y superar cinco veces la mano de obra indirecta, que se traduce en un impacto de 4 mil fuentes de trabajo. El acto del primer palazo fue efectuado en los terrenos que alojaría la edificación hotelera en la avenida Abraham Lincoln, esquina Andrés Julio Aibar, en Piantini, y estuvo encabezado por el presidente Medina y ejecutivos de Hard Rock International. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se reunió con las autoridades de salud y los alcaldes del Gran Santo Domingo y San Cristóbal. La reunión se realizó para planificar trabajos que involucren a las juntas de vecinos, el sector empresarial y los miembros de las comunidades en la prevención y eliminación del mosquito aéreo transmisor del dengue, la chingunguya y el zika virus. El ministro Montalvo resaltó además la importancia que las distintas alcaldías regulen la recolección de residuos sólidos y que junto a otras instituciones del Estado coordinen la limpieza y fumigación de cañadas y solares baldíos. La incidencia de las enfermedades provocadas por el mosquito causa mucho malestar a la ciudadanía y es un problema que no se resuelve con un operativo de una semana. Así lo planteó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. En ese sentido, el funcionario señaló que debe ser un trabajo permanente en el que se debe involucrar a toda la ciudadanía. Por eso, solicita el apoyo de los alcaldes del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y los demás alcaldes del país a través de la Federación Dominicana de Municipios. Durante una reunión con los alcaldes del Gran Santo Domingo y San Cristóbal, Montalvo explicó que el Ministerio de Salud elaboró un protocolo para organizar una campaña permanente con el objetivo de combatir la propagación de estas enfermedades. En el encuentro, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, manifestó que la coordinación de estos trabajos es muy importante para mantener en control la reproducción del mosquito Aedes y que para ello, el personal que labora en las regionales de salud estará realizando visitas domiciliarias para detectar posibles focos de criadero del mosquito. Cambiando de tema, el secretario de la Armada de los Estados Unidos, Ray Mabels, realizó una visita de cortesía al presidente Danilo Medina. Durante el encuentro, realizado en un ambiente de cordialidad y que tuvo lugar en el despacho presidencial del Palacio Nacional, el secretario de la Armada de Estados Unidos y el jefe de Estado Dominicano conversaron sobre aspectos de interés común para ambos países. En otro orden, la Dirección General de Programas Especiales es una entidad gubernamental que contribuye al logro de las metas presidenciales de reducción de la pobreza y la exclusión social mediante el desarrollo de capacidades y oportunidades con un enfoque de derecho integral, sistémico y con base territorial, fortaleciendo la corresponsabilidad social y la acción coordinada de los entes gubernamentales y de la sociedad. Esta dirección se ha ocupado del saneamiento de los ríos Osama e Isabela, acciones enfocadas para que sus riberas se conviertan en un atractivo turístico que aporte beneficios a la economía de Santo Domingo. El arquitecto Clemente Perdomo nos habla más al respecto. Por más de dos años ya casi se inició todo un proceso que tiene un componente muy interesante que es la integración de diferentes sectores de la sociedad, que fue la conclusión del plan estratégico de la cuenca Osama e Isabela. Este proyecto ya se le dio mayor forma envergadura con el decreto que proclamó el señor presidente de la república, el 264, donde se creó una comisión compuesta por más de 21 instituciones, contempla una serie de elementos nodales que van a dar vida a todo el programa. Tiene los componentes ambientales que son propios de la cuenca, los componentes sociales que tienen que ver mucho con todo el tramado urbano, porque la cuenca Osama e Isabela es una cuenca urbana, que maneja todo el entorno de la cuenca. Tiene que ver con componentes también económicos, porque la cuenca Osama e Isabela también tiene un fuerte potencial económico, por lo tanto, ella en sí, como los territorios a los que cruza, obras en sí de infraestructura que necesitan ser realizadas para lograr la materialización ya final del proyecto. Tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial en este programa, pero cuando retornemos estaremos presentando más noticias positivas, y además también la visita sorpresa que realizó el presidente Danilo Medina el pasado viernes en los tres brazos. Todo esto al regresar. En Ojalá. La visita que nosotros tuvimos del excelentísimo señor presidente, nosotros le hemos sabido sacar provecho. Lo que queremos es que las condiciones de vida de ustedes crezcan. Que tengan mejores condiciones de vida. Que tengan ingresos suficientes para que puedan echar para adelante su familia con dignidad y con decor. Y que las condiciones de vida cambien totalmente. Ya nosotros vamos bien, porque tenemos dinero ahí en el Banco Agrícola. Es a una tasa de .41, es decir, a un 5% anual. Con una de las primeras visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, se involucra con los productores de piña. Un poco habían hecho lo que él se atrevió a hacer. De venir, juntarse con nosotros, compartir y darnos esos 80 millones de pesos para el mejoramiento de las frutas. Hace un año exactamente, sembramos estos ciguelos del programa de apoyo del gobierno a los productores de piña. Y hoy se ve el fruto de la calidad de estas piñas que estamos sacando del campo. Siempre las visitas del presidente son para dar seguimiento a proyectos y llevar cosas buenas a las comunidades. Ya la situación principalmente de los paiseleros, de los hijos de los paiseleros, ya cambió. Y ya tenemos vida, ya nosotros tenemos, este problema está resuelto. Presidente, usted ha traído alegría aquí, usted ha traído satisfacción, nosotros estamos de fiesta. Como multiplicamos la plantación, así multiplicamos la mano de obra. Si tenemos 1.500 y multiplicamos por 4, vamos a tener alrededor de 6.000 empleos en este municipio. Las pelotas quedan en sus manos. Les deseo mucha suerte y que progresen. Porque todo este esfuerzo que estamos haciendo, lo único que queremos es que la gente tenga dinero para vivir con dignidad. Y nosotros llevamos por dentro esa palabra, que el gobierno nos ha ayudado y nos dio crédito y nos sentimos felices. Jamás ningún presidente hubiese hecho esto en el país. Es el único que ha brindado oportunidad a todos los campos para que trabajen. Fíjate las vacas que tenemos ahora, vacas en primera. Es un cruce excelente, de doble propósito, de carne y leche. Estamos en el programa Quisqueya Aprende Contigo. Tratando de que en el país no quede una sola persona que no sepa leer ni escribir. La República Dominicana sea declarada territorio libre de los pobres. Es bueno uno saber de letras, porque así nadie engaña a uno. Y uno se siente orgulloso cuando uno va aprendiendo. ¡Nadie me engaña! Con estas escuelas que estamos construyendo por todas partes, es para asegurar que nunca más un niño tenga que abandonar la escuela porque nació en un hogar pobre. Hay mucha diferencia a este liceo o al otro viejo que había. Mis hijos están muy bien en la escuela pública y tienen todo lo que necesitan. Recibiendo un doble pan, el pan de la enseñanza y la alimentación necesaria. Antes de comenzar la tan detendida, prácticamente, ¡vamos que rado! Ya después que comenzaron esas escuelas tan detendidas, que comenzaron a pedirnos la carne, nosotros les suplimos la carne, les suplimos otros productos. Yo duraba, por ejemplo, un mes para vender una caja de túnel. Ahora, de un tirón, 21 cajas. Todo lo que implica que consumen ellos en esas escuelas, se consume aquí en el pueblito de Fantino. Yo soy más interesado en darle de qué vivir, que construir cosas. Yo creo que tengan eso siempre presente. Ya nosotros estamos como el que se estaba ahogando y salió del agua. Estamos en trabajo todito. Logros del gobierno son conquistas del pueblo. Vivienda. Esto sí es sacar a uno de la pobreza realmente. Todo el mundo aquí va a progresar. Aunque sea pobre, va a progresar. Vamos a vivir mejor ya, sin miedo del río. Vivir en un apartamento es mejor que recibir dos pesitos. Los pesos se acaban y el apartamento no. Los dominicanos y dominicanas son merecedores de viviendas dignas. Ahora son más los que tienen techo propio. En los cuatro años de gobierno de Danilo Medina, se habrán construido 62.000 viviendas. Esto es siete veces más que el ritmo de los últimos 50 años. El gobierno ha puesto en marcha el fomento de viviendas en todo el país con varios proyectos habitacionales. Proyecto Ciudad Juan Bosch tendrá 25.000 viviendas, que contará con centro geriátrico, centro vocacional, hospital, centros educativos, estancias infantiles, parque de recreación, así como áreas deportivas y una zona comercial para garantizar el desarrollo económico de miles de familias. Gracias al Bono Tierra y al Bono ITBIS del gobierno y la Alianza Público-Privada, los ciudadanos y ciudadanas podrán adquirir estas viviendas a bajo costo. Además, podrán financiar a una tasa de interés de 8% fija por 20 años. Viviendas populares. La Nueva Barquita con 1,780 apartamentos. Nueva Mesopotamia en San Juan con 510 viviendas. Desde el Instituto Nacional de la Vivienda, 2.544 viviendas en todo el país. Concordia y Vistas del Parque con 208 viviendas en El Rito y Las Rosas en La Vega. En Jardines del Gautier con 53 viviendas. En Boca de Cachón con 546 viviendas. 2016, Año del Fomento de la Vivienda para todos y todas. ¡Qué felicidad! ¡Qué cosa más preciosa! ¡No hay un cuay coge tan bonito que están! Yo nunca pensaba, después de vieja, yo conseguí mi hogar. ¡Como en un penjao! Gracias por continuar con nosotros aquí en Ojalá Fin de Semana. En Verbes Momentos tendremos para ustedes la visita sorpresa del presidente Danilo Medina. En una promesa cumplida, el presidente Medina entrega rehabilitada a la Laguna Vanessa en Canachapetón. De igual manera, la reconstrucción de los canales de riego, Canachapetón y Mauurabo, así como una escuela de 11 aulas. Las obras de riego puestas en funcionamiento por el jefe de Estado beneficiarán a las provincias Valverde y Montecristi. Fueron estas prometidas durante una visita sorpresa realizada en 2013 y construidas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. En Guayubín, provincia de Montecristi, el presidente Danilo Medina inauguró la rehabilitación de la Laguna Vanessa, así como la reconstrucción de los canales de riego, Canachapetón y Mauurabo. Las obras de riego puestas en funcionamiento por el jefe de Estado Danilo Medina, que beneficiarán a las provincias Valverde y Montecristi, fueron prometidas durante una visita sorpresa realizada en el 2013 y construidas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. En ese orden, el presidente de la Asociación de Parceleros de Vanessa, Carlos Cruz, agradeció las 20 obras que ha construido el gobierno en Canachapetón, precisando que con el apoyo que han obtenido del Banco Agrícola y otras instituciones del sector, los pequeños parceleros tienen ganancias anuales de hasta medio millón de pesos. Manifestó que gracias al reservorio que hoy estrenan en esta comunidad, los productores de guineo, plátanos y otros rubros agrícolas podrán irrigar unas 30.000 tareas. Mientras, para el presidente del Consejo Nacional de Regantes, Julio Rodríguez, gracias a esta ayuda solidaria que reciben del gobierno, los más de 17.000 regantes de la región podrán mejorar y transformar la calidad de vida de los productores y sus familias. La minipresa Vanessa, con capacidad de almacenar 370.210 metros cúbicos de agua, es una obra hidráulica de mucho más alta dimensión que la solicitada por los parceleros. Con estas obras se irrigarán 22.000 tareas de un total de 30.000 que tiene el área de influencia y que podrán ser aprovechadas en su conjunto con la entrada en operación de las nuevas obras de infraestructura para beneficiar 520 usuarios agrupados en la asociación La Buena Fe, que está divididos en dos sectores, piloto y Vanessa. Desde el mismo acto, el presidente Danilo Medina entregó la escuela Ramón Emilio Lozada, ubicada en la comunidad Martín García, que cuenta con 11 aulas y que integrará a la jornada escolar extendida 315 estudiantes que recibirán educación de calidad, desayuno, comida y merienda de manera gratuita. La Dirección General de Contrataciones Públicas es la institución que funge como órgano rector del sistema de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado Dominicano. Su directora, la doctora Yocasta Guzmán, nos habla más. Yo digo, y lo he sostenido, que transparencia no es solo publicidad, porque yo puedo publicar. Nosotros no teníamos publicación de las convocatorias y es importante porque si yo no me entero, yo no puedo participar. Pero cuando está la convocatoria, luego que falta. Entonces ahí hay como algo que si tú no tienes toda esa información parecería mágico y no hay nada mágico. Ahí detrás lo que hay es mucho trabajo. Trabajo de las instituciones y trabajo de la asociación. Y el tema de la asociación es tan importante y por eso el presidente hace énfasis en el tema de las cooperativas y de otras formas de organización. Porque para el Estado es muy difícil llegar uno por uno. Entonces ahí uno ve todo lo que tiene que pasar y sobre todo la dinámica positiva que crea todo el tema de las compras públicas. Entonces realmente es algo extraordinario. Y yo digo, es una forma diferente de trabajar de las instituciones. Nos cuesta trabajo bajar ese nivel. Pero yo digo que es una forma de legitimar a la administración frente a los ciudadanos. Yo no soy la administración inquisidora que lo que voy es a fastidiarte. Yo soy una administración que está para acompañarte en tu desarrollo, pero no para darte asistencialismo, sino para que tú también trabajes y te esfuerces. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, rechazó enfáticamente que desde el gobierno se utilicen los recursos del Estado para hacer campaña. El gobierno trabaja día a día en la solución de los problemas nacionales. El ministro administrativo de la presidencia pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación que se mantengan vigilantes, que si hay algún recurso que se esté utilizando, sean los primeros en informarlo, pero no de manera alegre, sino con pruebas. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, negó que desde el gobierno se estén utilizando recursos del Estado para la campaña, invitando a quienes realizan este tipo de denuncias a presentar pruebas. Yo le pido a la población, a ustedes mismos, que se mantengan vigilantes. Que si hay algún recurso que se esté usando, que no sean los primeros en informarlo. Pero no de manera alegre, sino con pruebas. Porque venir y decir que se está usando los recursos del Estado, sin ningún tipo de prueba, no nos ayuda, sino que solamente nos sirve de alerta. Para nosotros vamos a mantenerlo más vigilantes de que estos no sean usados. En cuanto a la otra parte que se ha hablado de acá, de que esto es un comando de campaña, eso son mentiras, inventos y parte de los chismos. Peralta manifestó que existe una disposición del presidente Danilo Medina de que todos los funcionarios trabajen con la mayor transparencia posible. Y nosotros estamos aquí, trabajando, como ustedes lo saben, que llegamos antes de las ocho y media, hasta después de las ocho y media de la noche, trabajando permanentemente. Este es un gobierno que no descansa, es un presidente que está trabajando, y que ustedes lo han visto en los tres años y medio de gobierno, trabajando todo el tiempo. Aquí no se está jugando, aquí no se está jugando la politiquería. Las reuniones que hay aquí, permanentemente, son reuniones de trabajo. Hoy tuvimos una reunión, como ustedes vieron, del seguimiento a las escuelas, ayer hubo un seguimiento a los hospitales, al sector salud. Aquí se trabaja permanentemente. Dejémonos de mentiras, vamos a la propuesta. Las declaraciones de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, fueron ofrecidas en una rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional. El presidente Danilo Medina emitió el decreto 15-16, que prioriza los procesos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios destinados a la educación y prevención de la presencia y proliferación del mosquito Aedes aegypti en el país. Con la emisión de ese decreto, el presidente Danilo Medina se adelanta, tomando a tiempo todas las previsiones y contemplando las medidas necesarias que pudieran retrasar una rápida intervención en caso de la propagación del virus del Zika. El decreto se inscribe dentro de las medidas preventivas que se están tomando en 24 países de América Latina y el Caribe, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara el Zika como una emergencia sanitaria mundial. La disposición también deja establecida la creación de una comisión conformada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, la ministra de Salud, Altagracia Guzmán, y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, quienes tendrán como objetivo garantizar la aplicación del decreto, asegurando que todas las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios correspondan con las necesidades prioritarias de prevenir y atender las personas afectadas por el Zika. Para garantizar una intervención preventiva integral, donde se involucre a la ciudadanía, se han coordinado acciones con los alcaldes del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, de manera que se pueda contar con la participación de las instituciones del gobierno y de toda la población. Desde el gobierno se ha realizado una estrategia preventiva integral que involucra a todos los sectores que pudieran evitar que los efectos de este mosquito puedan causar estragos a nivel nacional. Llega el momento de presentar la visita sorpresa que realizó el presidente Danilo Medina el pasado viernes en los tres brazos en Santo Domingo Este. Veamos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Aquí a los pobres! ¡Aplausos! 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 ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Buenos hombres! El presidente que se ha tirado en el barro, ¿verdad? Deja tuve, dejo todo lo que es el panino. Sí, sí, sí. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya son las bicicletas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, hola. Míralo ahí. Hola. Hola. Ah, jaja. Vamos a ver. Para no brindar. Para no brindar. Para llegar. Para llegar. ¿Este que me cabello? Este. Ya lo voy a ir. Este es el gran problema. ¿Este? 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 ¿Están bien? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va a hacer? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿No fue por aquí bajando? Sí, sí. ¡Bien! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Avanza, por favor! ¡Alento! ¡Bien! ¿Cómo estás? Saludos. Saludos. Él está haciendo énfasis y poniéndole el frente a este tipo de situaciones. Ya no sería la visita sorpresa tanto con los productores, porque ahora la prioridad nacional es esto, controlar la propagación del virus del Zika. Así es, ahí vimos ya la orden para el saneamiento de la cañada Altos de Cristo Rey, la información que se le dio a toda la comunidad. Y esto es importante, esta interacción, y que cada día todos los dominicanos sepan que estamos en una alerta que debemos tener todas las herramientas necesarias y todo el conocimiento necesario para evitar que esto se siga propagando del virus del Zika. Pero realmente qué bueno que el presidente tiene esta intervención directa en los barrios de ya el Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, en toda la República Dominicana. Mira cómo está con el director de la CAS para que se responsabilice, para que no deje de darle el seguimiento del lugar. Así es. Porque de eso se trata el liderazgo, de estar pendiente de lo más mínimo que pueda pasarle a los municipios, a la población en general. Es así como se hace patria, definitivamente. Nosotros de esta manera nos vamos a una pausa comercial. Hay más aquí en Ojalá Fin de Semana. Qué buena esta visita sorpresa. El papá mío decía, mis hijos no tiren muchachos a pasar trabajo. Mejor no lo tengan. A mí se me pone la cabeza grande cuando no tengo el sustento de mis hijos. Yo me mortifico cuando él está mortificado. Yo digo, no te preocupes amor, que Dios siempre va a proveer. Antes de comenzar el proyecto de la nueva barquita, Infotel, hizo cursos de electricidad, plomería, maestro de construcción. En esos momentos no tenía trabajo, cuando me avisaron. Me puse contentísimo. Llegué aquí, le dije, negra, me mandaron a buscar. Ahí hoy estoy más tranquila también. Me siento contento porque es bueno cuando uno se levanta por la mañana que tiene donde buscarle el pan a sus hijos. Agarro cuando yo cobro, hago una compra, le digo a la mujer, mira, guarda eso para cualquier compañita, que te haga falta, que tú no hayas comprado la compra. No puedo hacer un lío o cualquier cosa, buscar el dinero en prestado, si le hace falta, o coger chiao, y ya no sabe dónde lo va a pagar. El presidente dijo que los mismos moradores tenían que conseguir trabajo aquí. Yo desde que comenzó quería coger para allá, para darle más rápido al trabajo. Es lo de uno que uno tiene que echar el granito, echarlo para adelante. Yo salgo a las 5, y a las 5 y pico. Vengo, me baño, y cojo para la escuela, contento, contento. Siempre yo me pongo a ver mi televisión, veo a Daniel lo que dice, bueno, no quiero a nadie, Ana Fabeto, aquí, aquí todo el mundo tiene que estudiar. Y a yo ver el esfuerzo que él hace. Yo dije, no, pero este hombre es increíble, este hombre, hay que seguir los pasos. Hemos aprendido cómo tratarnos, sobrellevarnos, tanto en la familia, como en los vecinos. Vamos a vivir más disciplinadamente, y vamos a mover un ambiente mejor. Todo el mundo aquí va a progresar, aunque sea pobre, va a progresar. En el 2007, cuando el lago Enriquillo ocupó nuestras tierras, formamos una asociación, luego llegó el gobierno de Danilo Medina, nos construyó este pequeño proyecto. Primero sembramos los ajíes, nos fueron mal, porque vino un insecto, llaman el picudo, y acabó con la cosecha. El IAD con nosotros, nos pagó una indemnización, yo diría, con respecto a la limpieza, luego se nos trajo la compañía, hacer lo que era un nuevo contrato con nosotros, e iniciamos la siembra del monondró. Para lo que va a ir todo, en el Aveli Duvergé, ha sido una gran economía. Muevan la mata, y no cojan el chiquito, y títenle el tallo, porque no queremos el tallo. Están aquí alrededor de Semanar, pagándose más de 200 mil pesos, a los jornaleros, y a todos nosotros los que estamos poniéndole la mano, aunque sea un monondrón aquí adentro. Y por eso que también, nosotros nos sentimos contentos, de dejar ya esta mano amiga. Después que usted recibe algo para la familia, la economía le cambia de inmediato, como beneficiarios directos, como los indirectos. Yo me dije, ahora es que yo voy a ganar cuarto. Ayer procesamos 650 cargos, de 5 kilos. Este monondrón va para los mercados estadounidenses. Pero el gerente de la compañía, nos está mencionando que es posible, lo llevemos a Europa. Después de esto, estamos más felices, más contentos. Y seguimos con más energías de aquí, positivos en Ojalá Fin de Semana, porque buenas son las noticias que les tenemos cada domingo. Contentos y convencidos, de que les espera un futuro más promisorio, los estudiantes de La Malena en Igüey, estrenan el Liceo Gregorio Luperón, que entrega 22 nuevas aulas al Sistema Educativo Nacional. Se trata de un amplio y moderno plantel, que abre las puertas a 700 alumnos de este sector de la provincia, La Altagracia, a la jornada escolar extendida. Y que fue entregado durante un acto encabezado por el presidente Danilo Medina. Al bendecir el Liceo, don señor Nicanor Peña Rodríguez, obispo de la diócesis de La Altagracia, felicitó a los estudiantes de esta comunidad por su nuevo plantel. Y precisó que el presidente Danilo Medina se preocupa bastante, porque todos los jóvenes puedan tener el conocimiento de la verdad a través de la educación. Los estudiantes de La Malena en Igüey celebraron la entrega por parte del presidente Danilo Medina, el Liceo Gregorio Luperón, que integra 22 aulas al Sistema Educativo Nacional. Gracias primero a Dios, nuestro Padre Celestial, por hacer posible que hoy nuestros corazones estén llenos de alegría y satisfacción, pues Él ha sido el proveedor de todas las cosas, aún de nuestras propias vidas. Gracias también a todos ustedes por estar aquí presente en este magno evento de inauguración del Liceo Gregorio Luperón. Gracias a usted, señor presidente, por hacer realidad el sueño de tantos niños y jóvenes que hoy podemos ver un futuro plasmado de éxito y avances continuos. Este moderno plantel abre las puertas a 700 alumnos de este sector de la provincia de La Altagracia a la jornada escolar extendida. Que la sola construcción de este liceo, por la iniciativa de nuestro presidente, ya ha empezado a traer buenos frutos a esta comunidad de La Caoba, La Malena y los barrios circundantes. Pues además del pan de la enseñanza, en esta escuela hay también pan para los estómagos de nuestros estudiantes y para los profesores y para todo el personal. Porque Jesús dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, pero de pan. No sólo de pan, pero de pan. Además, con estos edificios modernos y su calle de penetración, el entorno de este lugar ha cambiado para bien de manera muy significativa. Este centro educativo cuenta con laboratorios de ciencias e informática, biblioteca, salón de profesores, espacios administrativos, cocina, comedor, plaza cívica y dos canchas deportivas. Y continuando en La Altagracia, el presidente Danilo Medina entregó un rehabilitado sistema de riego al proyecto agrícola Baigua, cumpliendo una promesa hecha a los parceleros de la zona en la visita sorpresa que les hiciera el domingo 23 de diciembre del año 2012. El jefe de Estado consideró que la mayor satisfacción de un gobierno es lograr que la gente tenga un medio para vivir con decoro y dignidad. Con el rehabilitado sistema de riesgo al proyecto agrícola Baigua, el presidente Danilo Medina cumple lo prometido a los parceleros de la zona en la visita sorpresa que le hiciera el domingo 23 de diciembre del 2012. Hemos tardado realmente tres años para terminar esto. En mucho tiempo debió estar más rápido porque de lo que se trata es que la gente tenga de qué vivir. Mucha gente no entiende lo que significan estos proyectos para los locales, para la gente que vive por aquí y que vive de eso. El jefe de Estado consideró que la mayor satisfacción de un gobierno es lograr que la gente tenga un medio para vivir con decoro y dignidad. El que vive en Santo Domingo no sabe que para la gente de por aquí de Baigua y de Yurman es una especie de metro de aquí que se vive de aquí que se saca el dinero para echarse adelante a sus familias y con poco dinero un proyecto como este va a ser felices a cientos de familias y esa es la mayor satisfacción que puede tener un gobierno. Danilo Medina explicó que en la visita sorpresa que realizó a esta comunidad a San Rafael de Yuma pudo notar que el proyecto estaba casi paralizado y los productores estaban tristes por lo que les preguntó que había que hacer para relanzarlo. Y entonces cuente con el gobierno si le hace falta financiamiento el Banco Agrícola puede venir aquí para prestarle los recursos que requieran para que ustedes puedan incrementar la producción y comiencen a transformar su vida y la de sus hijos. Como estoy prometiendo que vamos a titular lo único que quiero pedirles es que vamos a trabajar para que ustedes tengan esos títulos de propiedad. Conseguir un título de propiedad de una parcela cuenta entre 50 y 70 mil pesos. El Estado lo está haciendo de manera gratuita. No tendrán que pagar un centavo para conseguir esos títulos pero no lo vendan. No vendan estas tierras. No se dejen de intentar por la gente que le dice te voy a dar tanto porque va a vivir mejor con este dinero. El dinero es finito y se acaba. Los trabajos abarcaron la electrificación de 13 sistemas de bombeos y beneficiarán a 388 agricultores que mejorarán sus cultivos. Gracias a la disposición del jefe de Estado los cosecheros de vegetales de esta zona podrán incrementar la producción en una área de 60 mil tareas ya que la cantidad de agua que producen las 13 electrobombas es más que suficiente para irrigar a las 37 mil tareas con que cuenta el proyecto. En otro tema cumpliendo con una jornada de trabajo magistral en este segundo mes del año el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia en Laipi dejó en funcionamiento la estancia infantil Lino Abreu en Bonao. Los infantes inscritos pertenecen a los sectores Villa Liberación Puerto Rico David Vargas Las Flores Brisas del Yuna y Barrio Prosperidad es la primera estancia en la provincia Monseñor Noel de tres que se proyectan construir. En cumplimiento a una promesa del presidente Danilo Medina durante una visita sorpresa a la provincia de San Juan el Instituto Agrario Dominicano IAD inició la rehabilitación de la factoría Las Damas lo que beneficiará a más de 500 familias la rehabilitación de la factoría que permaneció cerrada por más de 10 años permitirá el aumento de la producción de arroz y mejorar las condiciones de vida de los productores de la zona y sus familias durante el acto del inicio de los trabajos el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Arroceros de la Reforma Agraria Pablo de la Rosa Solano afirmó que esta iniciativa permitirá que el campo florezca como lo que quiere el presidente Danilo Medina y con esta buena noticia hacemos otra nueva pausa en este ojalá fin de semana queden con nosotros el pueblo dominicano sigue logrando conquistas esta vez en agua el gobierno mediante la comisión permanente de titulación de terrenos del estado continúa regularizando la situación de miles de dominicanos haciendo los dueños de la tierra que habitan por más de 40 años vino la comisión midió entonces vino con una rectificación luego llamaron para que fueran a firmar los contratos de donación porque otro gobierno han dado títulos pero dieron unos títulos provisionales y otros dijeron una carta de constancia por ahora danilo medina va a dar un título definitivo del indado porque es importante tenerla porque cualquiera puede meterse a ella y uno no le puede decir nada pero si tiene su tierra tiene su título nadie puede molestarlo esto es una herencia que danilo medina nos le ha dado a los hijos nuestros en esta forma dándonos este título del indado una felicidad para nosotros tener nuestra tierra que nadie tiene que quitarla una finca del indado y aquí cobran algunos cobran 100 mil algunos cobran 80 mil otros cobran 70 mil otros cobran 60 mil y me lo está dando gratis este título que esto es una bendición luego de más de 10.6 millones de metros cuadrados medidos y deslindados hoy no van a hacer entrega de los títulos ya todo todo completado hoy no van a hacer entrega de los títulos en las comunidades de El Pozo El Factor Los Pajones Los Limones La Pichinga Las Flores así como en el asentamiento campesino de El Pozo Primero Beneficiando directamente a más de 14 mil personas Para que todo el mundo pueda sembrar arroz y pueda trabajar agricultura la agricultura que quiera trabajar Eso se refleja en dinero en dinero para que todo el mundo pueda andar con los bolsillos preñados de dinero Solamente en el gobierno de Danilo Medina se ha visto cosas así Yo le doy las gracias a Danilo Medina porque él se ha preocupado por cada uno de nosotros Gracias Danilo por lo que nos ha dado y la tierra que nos ha brindado Gracias a Danilo una y mil veces gracias Gracias Presidente Danilo Medina Gracias Señor Gracias por continuar en sintonía con Ojalá fin de semana para nosotros es un deleite El año pasado el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de reforma y separación de funciones que crea el Servicio Nacional de Salud y le confiere el rol de rectoría y regulación al Ministerio de Salud conforme manda la Ley General de Salud número 4201 Esta ley establece la creación del SNS con una dirección central y sus respectivas expresiones territoriales regionales de carácter desconcentrado El doctor Ramón Alvarado Mendoza director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud nos dice más Bueno desde el 2001 se promulgaron dos leyes importantes que fueron la Ley 4201 que es la Ley General de Salud que creó el marco de lo que es la Salud en la República Dominicana el marco legal te habilita da los servicios ella misma se supervisa y eso no es lo correcto lo que lo moderno lo que sucede en todos los países desarrollados es que alguien da el servicio y alguien lo supervisa alguien te habilita para que pueda dar los servicios y otro te supervisa entonces eso fue lo que planteó la Ley 4201 y después vino la Ley 8701 que es la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y también ratificó que había que separar las funciones del Ministerio para solo dejarle funciones de regulación de rectoría y de salud colectiva bueno pero cuando llegó Danilo Medina entonces con el conocimiento de lo que significaba la separación de las funciones y apegado a lo que es el mandato de las leyes el cumplimiento de las leyes sometió un proyecto de ley a través del Congreso para que se creara el Servicio Nacional de Salud para dar los servicios y hacer la separación de funciones definitivamente ya la ley aprobada la ley 123-15 fue promulgada creando el Servicio Nacional de Salud que es una entidad con autonomía financiera jurídica entonces ¿qué le toca al Servicio Nacional de Salud? toda la prestación de servicios desde las unidades de atención primaria hasta las direcciones regionales de salud los hospitales los recursos humanos o sea los médicos los odontólogos los bianalistas las enfermeras los psicólogos o sea todos los recursos humanos en salud entonces eso quiere decir que nosotros somos los garantes de que el servicio sea como dijimos y como muy bien tú apuntaste que sea de calidad oportuno y con calidez el propósito de conocer la experiencia de Colombia en mejoras productivas aumentos de la competitividad y alianzas público-privada miembros de la iniciativa por la productividad y competitividad nacional encabezados por el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo visitaron la ciudad de Bogotá la iniciativa por la productividad y la competitividad nacional comenzó en diciembre del año 2015 como un espacio abierto por el gobierno de Danilo Medina para unir los esfuerzos de los ámbitos público y privado para mejorar la competitividad y la productividad en el país Santa Cruz de Barahona mejor conocida como Barahona es una ciudad ubicada al suroeste de la República Dominicana es una de las ciudades más importantes en la isla con un puerto de intensa actividad y una amplia oferta de atracciones ecoturísticas también es un centro azucarero e industrial cuenta con una población de más de 130 mil personas lo que hace de esta ciudad un importante punto de la región sur para proyectos futuros su gobernador el ingeniero Pedro Peña Rubio nos habla sobre el crecimiento que ha experimentado esta provincia en la actualidad que de acuerdo a la información que ellos manejan y de acuerdo al número de miembros que tiene el PLD y a su relación a su relación afectiva con hermanos padres tíos hijos y todo esto suman unos 4.6 millones de personas y que de esos 4.6 millones de acuerdo a un análisis que ellos hacen el PLD estarían en condiciones de sacar más de 2.8 millones de votos lo que los sitúa de acuerdo a la votación que iría ese día a las elecciones en un 70% de las elecciones o sea que no es una cuestión vaga cuando decimos que vamos a sacar el 70% sino que es sobre la base de análisis y sobre la base de una simpatía demostrada por el pueblo hacia un gobierno que ha cumplido un programa de gobierno que ha cumplido una oferta electoral que le hizo al pueblo en el caso particular de Barahona nosotros estamos contentos estamos felices estamos satisfechos con la obra de gobierno que se ha hecho no porque lo podamos decir en palabra sino porque se puede demostrar somos recompensados por tenerle siempre en sintonía a ustedes en este ojalá fin de semana lamentablemente hemos terminado pero la próxima semana Manuel Mecariello un contenido mucho más amplio porque estamos en actividades constantes así es muchas noticias positivas del desarrollo de la República Dominicana pero antes de irnos te invito a visitar nuestra página web canal4rd.com aquí están todas las informaciones de nuestro canal señores un abrazo grande nos vemos el próximo domingo sigan disfrutando estas pocas horas que le queda a este día de esta pandemia chau